¿Qué tal? Video tutorial número 17 del curso de Python gráfico con PQT. Empezamos analizando el desafío que dejábamos en el anterior video tutorial. La aplicación que enlazaba una barra de scroll con un slider y mostraba el valor en cada momento en el que se encontraban los widgets. Ya decíamos en el anterior video tutorial que la clave está en el uso de la señal Value Change, que es un evento que se desencadena cada vez que cambia la posición en la que se encuentra la barra de scroll y el deslizador, el slider. Puedes ver también más en detalle la información sobre la señal en la documentación de la que ya hablamos, en la que también aquí como nos indica, el tracking determina si ese cambio ha sido llevado a cabo por la interacción del usuario. En los cuatro métodos que se crean, puedes ver como en todos, en la primera línea de código lo que hace es configurarse el texto que va a aparecer en la etiqueta de texto con el valor que en cada momento tenga el widget, sea el scrollbar o en su momento sea también el slider. Así que aquí en scroll horizontal, en la primera línea indica que muestra el valor en Label y en los otros covers exactamente en todos lo mismo porque tiene que hacerlo en todos. Y en los otros también exactamente igual. Lo que hace es que si estamos en el scroll horizontal va a configurar el valor del slider horizontal en el mismo que tenga el scroll. Por tanto, de este modo lo hacemos con los cuatro y hace que se coordinen los scroll y slider horizontales y los scroll y slider verticales y que en cada caso muestren en etiqueta el texto. No tiene más, creo que tiene que entenderse perfectamente. El siguiente widget que vemos, el último de los básicos, es también el más interactivo de los que hemos visto hasta ahora, ya que no solo nos permite añadir opciones sino que también nos permite borrarlas y actualizarlas. Se trata de un widget list que nos permite añadir y mostrar una lista de ítems. En la aplicación final que aquí vemos, en la primera porque vamos a elaborar dos, ahora lo diríamos pero en esta primera, como ves, se nos pide con una etiqueta de texto que escribamos el nombre de un país, un line edit en el cual lo podemos escribir y un patch button sobre el que tenemos que pulsar y este es el widget list que va mostrando los distintos países que vayamos incluyendo, aquí lo vemos, con algún ejemplo. El widget list es una instancia de la clase QListWidget, cuya información podemos ver en la documentación, observa también como además de QListWidget existe también la clase QListWidgetItem, que es la que nos va a permitir modificar o borrar los distintos ítems que tengamos dentro de una lista. Empezamos primero con QListWidgetItem, de la que aquí puedes ver los métodos, profundizar en aquellos que necesites en cada momento y aquí las señales. De esta primera aplicación aquí tenemos el archivo PIW, lo primero es ver cómo se conecta señal y acción. La señal va a ser un clicket cuando se pulse en el botón y como vemos el slot, el método que se ejecuta, al que llamamos addList y aquí puedes ver en estas tres líneas. En la primera línea lo que hacemos es utilizar el método addItem de la clase ListWidget, que va a hacer que se añada dentro de la lista el texto que esté escrito en el line edit, que es lo que indicamos aquí. En las otras dos líneas lo que hace es borrar el texto del line edit y en la tercera configurar el focus en el line edit para que el usuario pueda escribir otro nombre y pulsando sobre el botón que sea de nuevo enviado, que se ejecute el método y se lleva a cabo de nuevo el proceso. Lo pasa a la lista, borra el line edit y ponga allí el focus de nuevo. Creo que también, claro, no tiene que dar ningún problema entenderlo. Como decíamos en un widget List, se pueden llevar a cabo operaciones sobre los ítems que se hayan añadido y que son seleccionables en cualquier momento. Vamos a plantear como desafío final de este primer bloque dedicado a los widgets básicos, un desafío de complejidad media-alta que te permita calibrar tu dominio de las herramientas con las que estamos trabajando. Recuerda que dominio no significa saber todo en el momento que se plantea, sino tener la habilidad necesaria para encontrar las respuestas a lo que no se sabe mediante el uso de la documentación, uso de foros, trabajando en definitiva. Esta aplicación contiene una serie de widgets, ya tienes que conocerlos todos ellos, y novedades respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Primero, la lista ya tiene una serie de ítems que hemos añadido, pero programáticamente lo hemos añadido en código, esta parte puedes verla dentro del código, mediante el uso del método addItem, indicando el widget en el que tiene que aplicarse, en este caso listWidget. Cada ítem que se añade en la lista forma parte de la clase QListWidgetItem, así que es con esta clase con la que tienes que trabajar para poder encontrar la solución al desafío. Con esta y con la de QListWidget, porque las dos están totalmente relacionadas. La aplicación, como ves, la primera parte es exactamente la misma que hicimos en nuestra aplicación. Un lineEdit, en el que podemos escribir un texto, y un botón Añadir, que permite añadir ítems en el texto. Lo que tienes ahora que desarrollar es tres botones más, que permitan, seleccionando uno de los ítems, editarlo, borrarlo, y también un botón para borrar todo, mediante el uso del método indicado. Así que las señales están claras, van a ser sobre los botones, y los métodos van a ser un método Añadir, Editar, Borrar, y Borrar todo. Con tu trabajo sobre la documentación de las clases, y lo visto en el curso, deberías acercarte a la solución. Aunque tampoco te desesperes si no lo logras. Recuerda que siempre los códigos de prácticas están en el repositorio, y además dedicaremos en el próximo vídeo tutorial tiempo para ver la solución en detalle. Añadir solo otra cosa. Al seleccionar un ítem y pulsar en Editar, se nos abre un nuevo widget, una caja de diálogo. Esta caja de diálogo forma parte de la clase QInputDialog, que se utiliza para obtener feedback del usuario. Clase QInputDialog, que una vez más tienes en la documentación, desde la cual puedes intentar encontrar, recuerda que incluye también una descripción detallada del uso, la solución para el código que tienes que escribir. Pues nada más, quedamos aquí. En el próximo, ya digo que veremos en detalle la elaboración de esta aplicación. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.